¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, tengo un tiempito, tiempote creo, entre escenas, así que quería compartir un ratito con ustedes a la Gise. ¿Cómo andan? Cuéntenme. Hola, hola, hola. Oh, I miss you too, hermosa. ¡Sami! ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Espero que estés súper bien. Te mando un beso. Pues aquí ando. ¡Milú! ¡Besos hasta España! Oye, ¿cómo vas a estrenar la otra temporada de Tierra de Reyes? Esto ya lo he contestado muchas veces. Yo no creo que haya otra temporada de Tierra de Reyes. No nos han dicho nada todavía, ya han pasado cinco años, así que yo creo que eso ya está muy descartado. Aunque me encantaría hacerla, no creo que se haga. Pero nunca digas nunca. ¡Sami! ¡Estás en España! ¡Qué éxito! ¡Qué rico! ¡Te mando besos! ¿Qué haces por allá? ¿Estás trabajando? ¡Qué emoción! Ya quiero conocer a Sandy. Ay, espero que les guste mucho a Sandy, de verdad. La estoy haciendo con mucho cariño. Pero sí está bien loquilla. Está bien loquilla. Mi Jorge, ya tenemos que planear la entrevista. Dime, mándame un DM a ver cuándo nos ponemos de acuerdo y la hacemos. ¡Qué olor raro! ¡Disfrutas mucho! ¡Qué olor raro! No sé si es raro. Me gusta mucho el eucalipto, la lavanda. Pero no sé si son raros. ¿Sabes qué olor no me gusta y a mucha gente le gusta el olor a lluvia? Que mucha gente me dice como que, ay, amo el olor a lluvia. Y a mí como que me da hasta náusea el olor a lluvia. No sé por qué. Mi cabello, ya ven. Ando rubia. Que nunca en mi vida andaba así de rubia. Pero ¿saben qué? Ya extraño el cabello negro. Siempre que invento algo, termino extrañando mi cabello largo negro. Cabello largo. Nada que me crece, oigan. ¿Algún día harás teatro? Ojalá que sí. ¿No saben las ganas que tengo de hacer teatro? Me fascinaría, me encantaría. Pues ojalá sea de la oportunidad pronto acá en México. Y a ver, a ver, a ver. Y lo que lo... Uy, no sé cuál es esa... Esa bandera, no sé cuál es. Extraño tu cabello largo y negro. Yo también. Lo que me va a trabajar, un abrazo. Vaya a trabajar. No te vayan a regañar. ¿Qué proyectos tiene? Saludos de Argentina. Ahorita estoy haciendo una novela con el productor Ignacio Sada. Se llama Quererlo Todo. Estrenamos el mes que viene acá en México a las cuatro y media de la tarde por Televisa. Y también, ¿quién sabe si estrenamos en Univision muy pronto? Ojalá que sí. Todavía no nos confirman nada. Pero bueno, esa es la idea. Ojalá que sí se dé pronto. Saludos desde Paraguay, Ara. Esa es de Ecuador, creo. Ay, Dios mío. Yo, con la geografía y con las banderas, créanme que no soy nada buena. Yo creo que... Y esto lo voy a decir porque no sé. Pero creo que la educación en Estados Unidos les faltó un poco eso. O sea, veo que aquí en México y en Latinoamérica son muy cultos con la geografía, con los estados, los países, todo. Y yo estoy grave en ese departamento. Aunque poco a poco he ido aprendiendo más. Ya la quiero ver. Sí, la verdad es un personaje muy diferente a los que he hecho antes. Y a la vez muy parecidos a muchos. Es muy rara. Bueno, siento que se parece un poco a Mariana. Tiene un parecido, nada más por su tipo de personalidad. A Mariana de cosita linda. Pero también no se parece en nada. Es una mujer muy insegura en muchos aspectos. Y por lo mismo hace muchas travesuras. Es mal portada, es mal portada. Y yo que me cuesta hacer maldades porque yo me considero una persona un poco dulce. O sea, como que no puedo hacer ese tipo de cosas. Pues actuarlo se me ha complicado un poquillo. ¿Qué personaje me ha gustado más interpretar? Interpretar a Andrea del Junco y Vanessa de Villoslada. Las dos me han fascinado. Y es porque... Bueno, a Andrea por la transformación que tuvo a lo largo de la novela. Y a Vanessa por todo lo que pasó. O sea, porque también tuvo una relación muy bonita. Pero a la vez sufrió mucho para obtenerla. Entonces, ¿será que me gusta sufrir? No sé, creo que me gusta sufrir. Es que me entró una llamada y pues se salió. No sé quién era. Ay, mamá Andrea, la candela. Sí, pues sí. Mariana Vargas. Ay, también disfruté a Mariana Vargas. Es verdad. Mariana también la disfruté. Pero porque es igual. Porque es muy diferente a mí. Entonces, fue sacar lados de mi personalidad que ni existen. Entonces, eso fue muy divertido. Guarda en live. No sé cómo guardarlo en live. Si lo guardo, se queda en mi página. Lo que no quiero es publicarlo. Pero si se queda ahí en los stories, sí lo guardo. Con gusto, lo guardo. A ver. Llevo años enamorado de ti. Pues te mando un beso. Qué lindo. Salúdame, Sofía Salamanca. Te mando un beso. ¿Muere? No creo que muera. ¿Quién sabe? Pues, por ahora no muere. Pero no sé si muero. Espero que no. No quiero morir. Talk in English. Hi. Hi. All the way to LA. Ah, se queda 24 horas. Está perfecto. Sí, sí, lo guardo. Sí, lo guardo. Eh, a ver. Cuéntame algo. Yo estoy mirando Tierra de Reyes otra vez. ¡Qué chévere! ¡Qué bien! Me encanta. ¡Bruja! Actuación en Médicos la están dando en Panamá. ¡Qué bien! Che, gracias. Ojalá. Esa sí tengo fe y quiero. Y ojalá. ¡Hola! Fla, Les Gruber. Tomando besos. Ojalá que sí, que sí lo hagan. Que hagan una segunda temporada de Médicos. ¿No saben lo que me encantaría? Poder hacer a Tania otra vez. Y ver otra faceta de Tania. Porque siento que se quedó un poco plana en su personaje. Quisiera ver su familia. Ver por qué no es tan cercana a su familia. Ya verla practicar un poco más. Porque ya no va a ser el reúno. Así que... Es una emoción. Bueno, sí quisiera hacer otra temporada de Médicos. Y poder pues entrarle más a la medicina, a los casos, a... A bullear a los R1. Porque ya no voy a ser R1. Ya no voy a estar abajo. Así que está padrísimo. Sí quisiera. Sí quisiera ser Médicos 2. Te estoy viendo en la serie de Desconocido. ¡Qué chévere! Espero que te guste. Eso me costó mucho por el acento y... Sí, eso... Me costó, me costó. Pero está padre. Me encantan tus cejas. ¡Gracias! Fíjate que hoy me iba a hacer las cejas. Porque... Es que miren esto. No me echo las cejas en mucho tiempo. Que a la vez está bien porque me están como que creciendo más. Pero miren, si me las... Si me las cepillo ya son... Ya están desastrosas, mis señores. Yo creo que si hoy salgo temprano voy a ir a hacer eso. Me voy a hacer las cejas, mis uñas. Cosas que no me dan tiempo de hacer porque ando grabando, grabando. Que es otra cosa de la actuación que de repente pues no muchas personas entienden. Y es que estamos aquí encerrados cuando grabamos pues de lunes a viernes o de lunes a sábado. Todo el día. Entonces pues tengo amigos que me dicen así de... Vamos a vernos, ya nunca nos vemos. Y es que ay, estoy grabando todos los días. Doce horas al día y los sábados y domingos lo que quiero es dormir. No quiero salir de mi casa, quiero estar con mi perro. Entonces pues soy un poco ermitaña en ese sentido. ¡Mi Gina hermosa! Oigan, Pedret Gina está ahí, está ahí, está ahí. Es mi mamá en la novela y es padrísimo trabajar con ella. Ha sido lo máximo. No sé si se acuerdan que en Cosita Linda... Ella era mi suegra. Mi suegra un poco particular. Y en esta novela es mi mamá y ha sido padrísimo. Grabar con COVID, pues... La verdad es que lo agradezco. Yo amo grabar, amo... Pues obviamente ejercer mi carrera y lo que más amo hacer es grabar. Ha sido diferente. Definitivamente grabar con cubrebocas, con careta. Estando, pues... Teniendo todos los cuidados para que nadie se contagie. Para que el proyecto pueda seguir adelante. Es un ritmo diferente. ¡Hola, mami! Te amo. Es un ritmo diferente. Pero se puede hacer. O sea, es algo que es un obstáculo que estamos superando y que estamos grabando muy bien. Hasta ahora todos hemos estado muy sanos. Entonces, pues eso es lo importante. Y lo importante también es cuidarse fuera de cuando estamos acá. O sea, hay que cuidarse, pues, fuera del set también. Y por eso, pues, no salir tanto. Tener cuidado con quién estamos. Para no contagiarnos. Pues estamos tomando todas esas precauciones para poder seguir con el proyecto. Pero definitivamente también como actor es extraño. Porque llegas al set y tienes cubrebocas. No sé qué. Ensayamos con los cubrebocas. Entonces, es un poco antinatural. Pero se ha logrado muy bien. Entonces, está muy bien. ¿Me gustaría segunda temporada de Sin tu mirada? Pues me encantaría. Pero son novelas clásicas que no han tenido segunda parte. Entonces, no sé a nivel de derechos si eso se puede hacer. Pero estaría padrísimo. O sea, yo quisiera ver qué de la vida de Vanessa y de Lino. Y si siguieron juntos. Y tuvieron familia. Pues estaría chévere verlo. ¿No? Pero no sé si se va a hacer, la verdad. Porque no es en este estilo de serie. ¿Te gustaría que un mi... ¿Te gustaría...? Ay, no vi la pregunta. Perdón. Tu cabello está hermoso. Ay, muchas gracias. Gracias. De verdad. Pues mi cabello está... Acá, no les voy a mentir. Aunque me ha crecido bastante. Todo esto es aplique. No es la magia de los apliques. Que uno luce un súper pelazo. Pero no, es mío. Por suerte, sin tu mirada se dio. Pues... Pues... Rodeada de lo que es el medio, el set. Entonces, pues... Entonces, pues... Digamos que... Crecí con eso. Y... Siempre tuve la espinita de hacer algo artístico. Es verdad, mami. Solo esperar que me crezca y que esté sano. Ajá. Entonces, el... Pues sí, siempre tuve rodeada de esto. Y siempre tuve la espinita de ser algo artístico. Empecé bailando ballet. Y... Pues... Ahí me desquitaba de mi lado artístico. Pero cuando ya no pude bailar más, pues... Empecé en la actuación. Y me enamoré por completo de la actuación. Para mí... Pues actuar es... Es un desahogo. Pues... Es... Pues hacer lo que amo. Es interpretar otras vidas. Y pues nada más rico para mí que hacerlo y ejercerlo. Cuando tu look nada se te ve mal. Te amo. Ay, tan bella. Gracias. Salido desde la isla de la reunión. No sé dónde es esa isla. No, no. Pero saludos. Tienes que hacer la segunda parte de Tierra de Reyes. Pues sí, ya lo hablé al principio. Ojalá que se haga. Pero no lo sé. Eres una princesa y tu voz angelical. Tan bello. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es otra cosa que tuve que practicar. No sé si me van a llevar a ensayar. Esa es... ¿Cómo va la espalda? Ah, ahorita te digo. Esa es otra cosa que tuve que ensayar mi voz. Porque como tengo la voz un poco dulce. Entonces, pues, me hicieron bajarla un poco más. Ajá. ¿Vamos a ensayar? Se cortó a comer. Ok, ok, ok. Ok. Gracias. Se cortó a comer. Entonces tuve que ensayar eso. Para que tuviera más fuerza mi personaje con mi voz. Espero que lo esté logrando. No sé si lo estoy logrando. Eh, también... Aquí tengo mi lunch. También, eh... Mi espalda. Mi espalda va mejor. En la Anaí les voy a dejar... Bueno, ya les he puesto varias historias de mi quiropráctico. Que está maravilloso. Si viven acá en México. De verdad vale la pena ir. Porque te hacen radiografías. Y... Y te dicen exactamente cómo está tu cuello. Cómo está tu espalda. Mi espalda. O sea, mis vértebras de mi espalda están bastante bien. Lo que no está tan bien es mi cuello. O sea, mi cuello. La curvatura del cuello tendría que ser hacia adelante. ¿No? Y pues la mía está hacia atrás. Entonces tengo que ir a... A que... A que me lo vayan arreglando. Ok, ya puse a calentar mi comida. Eh... A ver, preguntas. Porque estoy hablando mucho y no sé. Joana, por ahí te vi. Te mando besos. Mucho éxito. Gracias. Se estrena también por Univision. Ya... ¿Está confirmado? Yo no lo sé. Escuché por ahí un rumor. Pero quién sabe. Sacaron Tierra de Reyes de Netflix. Ya sé. Ya sé. Pero por ahí escríbele a Gise o a Scarlett Gruber Internacional que yo creo que ellas las tienen por ahí o... Perdón, otra llamada. Oigan, no sé quién me está llamando. Son números raros, pero no sé si debo atender o no. Espero que nadie me necesite. Ok, regresamos. Consejos para actuar bien. Eh... Yo creo que para actuar bien no hay que actuar. Y ese es el verdadero secreto. Eh... Muchas personas piensan de la actuación como que si estuvieras actuando a ser el personaje. Y en realidad tienes que vivirlo. Y... Creo que ese es el único secreto que les puedo dar. Actuar no es actuar. Actuar es vivir. Actuar es realmente pasar por lo que ese personaje está pasando. Y actuar es entregarle tu vida para poder, pues, vivir esas experiencias. Más no actuar a ser alguien. Eso es lo único que les puedo decir. Eh... Y lo que me ha funcionado a mí, personalmente. No sé si van a pasar tierra... Tierra... No puedo hablar hoy. Tierra de Reyes de nuevo en la tele. Pues depende de dónde vivas y si lo vuelven a pasar. Estuvo en Netflix un tiempo. Ya lo quitaron. Pero escríbanle al grupo internacional para que les digan dónde lo tienen. ¿Qué voy a comer? Voy a comer mi comida que me están dando de Go Daily. Que es una compañía que me cocina porque yo no cocino. Mi mamá intentó enseñarme a cocinar. Y nada más dominé una receta que es pavo. Pavo molido con salsa de tomate, con condimentos ricos. Es lo único que sé hacer bien por ahora. Y como no voy a comer pavo todos los días, entonces Go Daily me cocina mi comida. Y hoy me tocó ensalada con papitas, con... No sé qué más tiene, pero está muy rico. Ahorita les pongo un story para que lo vean. Saludos, Alexa. Es más fácil grabar en Miami o en México al nivel de logística. En los dos he grabado realmente, maravillosamente bien. La logística es muy parecida. En Miami, pues grabé con Benevisión y con Telemundo. Los dos eran muy organizados. Entonces, la verdad, no he visto ninguna diferencia que pueda decir como que acá es mejor o allá es mejor. En los dos grabé muy bien. Te mando un saludo, César. Gracias por tu apoyo. Te veo mucho ahí en las redes apoyándome. Gracias, gracias. De verdad. ¿Qué necesitas de besar cerca de Cristian de la Cámara? Su persona que tiene la red es más bombón y vos muy linda y te conocí. Ay, pues la verdad, Cristian y yo tuvimos una relación muy bonita en cámara. Porque los dos nos dimos la libertad de proponer, de tener la libertad de proponer como personajes. Así de, aquí vamos a hacer esto y aquí nos besamos acá. O sea, teníamos la libertad de proponer en escena. Y eso se agradece porque no siempre se da. A veces hay roñas con los compañeros o barreras innecesarias que hacen que los personajes no fluyan. Entonces, con Cristian, pues eso no pasó. Con Emanuel tampoco. He tenido muy pocos compañeros que no me han dado esa libertad. Pero la verdad es que con todos me he llevado bastante bien. Personaje actuando favorito, pues ya dije. La verdad, Vanessa, Andrea y Mariana. Los tres, no puedo. ¿Quién es? ¿Has hablado con Ana? Sí. Of course. I speak to Ana Lorena all the time. She's one of my best friends. I recently spoke to her. She's doing really well. And well, that makes me happy. She's very happy. ¿Cómo es que va a hablar con Alexis Ayala? Es muy padre. Alexis es mi papá. Había trabajado con él en España, pero no nos tocó grabar mucho juntos. Y pues acá ha sido chévere poder compartir con él y grabar con él. Es muy talentoso. Danilo y Michelle, ¿qué tal? Pues son la pareja protagónica. La verdad es que son súper lindos. Tienen una relación muy bonita. Y ojalá que eso traspase a las cámaras. Como son verdaderamente pareja, me imagino que sí te vas a pasar a la cámara y que lo verán. Esa conexión tan bonita que tienen. ¿Cómo estás? Estoy haciendo bien. Estoy feliz. ¿Cómo estás? ¿Te gusta más llorar o hacer maldades? Me gusta más llorar. O sea, me encanta hacer maldades. Es muy diferente, pero creo que se me da más llorar. Me cuesta más hacer maldades, más bien. Pero disfruto las dos mucho. ¡Saludos! Me llevo muy bien con Kimberly y con Lorena. Con Kimberly no he hablado en un rato. Pero sé que cuando hablemos y nos pongamos en contacto, va a ser como que si nunca hubiera pasado el tiempo. Y con Ana Lorena, pues es una de mis mejores amigas. No he visto a Chris. Es muy raro porque está trabajando aquí en Televisa también. Ahorita estoy en un foro y creo que su novela la está grabando en el foro de al lado, pero no nos hemos encontrado. Cuando lo encuentre, le daré un abrazo. Una novela que hiciste de gemelas, pero no recuerdo el nombre. Es Cosita Linda. Cosita Linda. ¡Hola, bebé! Oigan, tienen que seguir a Israel Parra. Es mi maquillista estrella. No saben el talento de Israel, que cada vez crece más y cada vez está más alto y más grande y no le puedo creer. Te quiero mucho. Aquí tengo tu labial. ¿Qué me prestaste? Sí, van a ver a Sandy haciendo muchas maldades, muchas maldades. Pero creo que también se van a... ¿Estás medio resfriada? No, no estoy resfriada. Tengo alergia. Siempre tengo alergia. Y más en estos tiempos de cambio de estación, que hace frío, hace calor, llueve, se me alborota la alergia bastante. Entonces, eso es lo que tengo si se me escucha la nariz tapada. Es por eso. Pero me siento muy bien. Y quiero pensar que tengo las defensas muy altas, porque estoy tomando equinacea y vitamina C y unos hongos que son para el sistema inmunológico. Así que creo que estoy muy bien. Y tú también me encantas. Cuénteme algo. ¿Tienes novio? Yo creo que me van a preguntar esto hasta el día que ella fallezca. No entiendo por qué. No voy a decir si tengo novio, si estoy soltera o nada. Oh my gosh. Yo puse a calentar esto, con esto adentro. Sí, no, no. Pienso hablar de mi vida privada. Está helado esto. Todavía no he calentado nada. Ya va. Denme un segundo. Creo que no lo conecté bien ya. Ahora sí. Listo. No sabía si me estaban viendo. Es que dijo que hubo un problema de conexión. Últimamente has hablado con Emanuel. Poco, la verdad. Lo veo a veces en casa de Joe, cuando vamos a alguna reunión de los talentos. Y ahí hablamos. Y siempre le doy un abrazo. Lo quiero mucho, la verdad. Hola a la República Dominicana. Hola a Brasil. Hola. Ay, quiero aprender otro idioma. Me recuerdas mucho a Monica Spears. Que en paz descanse. Pues sí, que en paz descanse. La verdad era una mujer hermosa. Yo la llegué a conocer en Benevisión, una vez que fui con su hija. Y qué bonita energía, qué bonita mujer. Que en paz descanse. No me encontraba a Cristian en Televisa. No. What's my favorite actor? It's very hard to answer. My favorite actress is Marianne Cotillard. I love Meryl Streep. Men. I love... I love so many. I really can't choose. ¿Ya grabaron el tema musical de Quererlo Todo? No. Y no sé quién lo va a grabar. No sé quién va a ser. Qué emoción. Ya quiero saber todos los detalles. ¿Tu personaje será villana? Sí, voy a ser villana. Qué emoción. ¿Con quién me llevo mejor del elenco de Quererlo Todo? Me llevo muy, muy bien con mi hermana, con Sashi Tamashiro. Es un amor de persona, de verdad. No saben qué linda persona es. Me llevo muy bien con ella, me llevo muy bien con Lalo Palacios, me llevo muy bien con Marcos, me llevo muy bien con mi mamá. Me llevo muy bien con toda mi gente de mi barrio. La gente de la casa grande, pues también me llevo bien con ellos, pero hay un cariño ahí de mi barrio. I miss you too, Stephanie, te extraño un montón. ¿Cuándo voy a Puebla? Yo fui a Puebla para... Cuando fui al... Al zoológico este que hay en Puebla, que está padrísimo. Pero no he visitado más de Puebla, la verdad. Me encantaría ir. ¿Qué tal las... Daré cachetadas? Sí voy a dar cachetadas, no tanto como Andrea del Junco. No crean que se pone en ese plan, pero... Más que dar cachetadas, dar cachetadas por las espaldas. No tanto en persona. Es más manipuladora la Sandy. ¿Serás medio psicópata? Puede ser que sea medio psicópata. ¿Cuánto mido? Mido 1,70. 1,70. Que no sabes qué me costó saber que era 1,70, porque en Estados Unidos medimos en pies. Entonces yo siempre decía 5,6. 5,6. 5,6 y medio. Y las personas se quedan así. ¿Qué es eso? Entonces ya. 1,70. Con la brujita te lo hiciste con las cachetadas. Ya sé. Y aprendí a dar las cachetadas con Andrea. Porque, bueno, más bien me enseñó mi mamá a dar las cachetadas. Porque yo era malísima. Tengo una escena con Mariana que justamente hice con Danilo en Cosita Linda. Que no me salía la cachetada. No me salía la cachetada. Tuvieron que repetir la escena yo creo que más de 10 veces. Y la daba así. Se la daba enfrente de la cara. O sea, ni siquiera como que le rozaba la cara. O se la daba muy arriba. Entonces me decía Danilo. ¡Dámela de verdad! ¡Dámela cachetada de verdad! Y yo. Pues peor. Obviamente no le podía pegar. Yo no le puedo pegar a la gente. Entonces no. Total que tuvieron que editar la cachetada. Y salió súper fake. O sea, no se vio nada real la cachetada. Entonces yo dije. Esto no me puede volver a pasar. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá. Así de. Dime cómo hago la cachetada. O sea, no puedo no saber cómo dar cachetadas. Entonces el truco. A ver, les voy a dar clase de cachetada. El truco es tomar impulso. El truco es tomar impulso. Y no además pasarlo por la cara. O sea. Y ella. Nada más la persona pues. Hace así. Entonces sí. Pues me llevo muy bien con Danilo. Ya hemos trabajado juntos. Entonces pues ahí hay confianza. Y hay cariño. Entonces pues nos llevamos muy bien. También hoy tuvimos una escena donde él me propuso algo. Y me dijo. Oye, cambiamos este texto. Y es chévere pues tener esa confianza de poder hacerlo. ¿Por qué no quiero hablar de mi actual relación? No, no quiero hablar de ninguna relación. No quiero hablar de mi vida privada en general. Yo creo que yo comparto muchas cosas de mi vida en mis redes sociales. Y he aprendido que cuando compartes tus relaciones. Y esto lo he aprendido con el tiempo. Porque desde el principio mi mamá me dijo. No compartas tus relaciones en tus redes. Es darle apertura a que todo el mundo pueda opinar. Es exponer tu vida. Y yo decía. Ay no. Pues yo quiero compartir todo con todos. Y con el tiempo me he dado cuenta que lo que importa es mi intimidad. Y lo que importa es yo tener una relación bonita con una persona. Y no tanto exponerlo ni darle la oportunidad. Aunque los amo y los adoro a todos ustedes. De que ustedes opinen y digan. Y digan. Te ves mejor con este. O me gustas más con este. O este es feo. Este es lo que sea. Y los atacan. Los atacan de verdad. Y no. Pues no. Yo creo que ya aprendí esa lección. Y prefiero mantener mi vida privada. Privada. Y mi vida íntima íntima. Y cuando se dé el momento. Si es que se da. Lo haré con muchísimo gusto. Pero ahorita no. Ahorita soy muy feliz. Viviendo mi vida. Pues en mi intimidad. Creo que eso es bonito también. Y no sé si en Guatemala. Creo que no. Me encanta mucho tu papel de Tania. Médicos. Ay. Muchas gracias. Me da mucho gusto que les guste. Yo de Tania. Tenemos muchas cosas en común. Qué chévere. Y te quiero demasiado. Me encanta que tengan cosas en común con Tania. Yo creo que Tania es una mujer muy. Liberal. En muchos sentidos. Tania es una mujer muy libre. Muy pues abierta a muchas cosas. Y eso me encanta de ella. La verdad es que chévere que tengas algo en común. Porque es una mujer muy empoderada. ¿Me casaría? Pues fíjense. Les digo una cosa. Yo hace unos años. Decía. Oye. El hit de mi vida. O sea. Lo que más quiero en la vida. Es tener una familia. Y tener hijos. Y casarme. Y tener mi casita con mi perrito. ¿No? Y con el tiempo. Y trabajando en mí. Y lo que yo quiero. En realidad. Me he dado cuenta que. Que no. O sea. De repente no. Si me tengo que alimentarme. Ya sé. Es que no se calienta. Creo que ya está más caliente. Creo que lo más importante es. Estar bien con uno mismo. ¿No? Y como ya me siento. Ya. Ya casi se calienta. Como ya me siento más. Uy. ¿Saben que no tengo? Ah no. Aquí está. Como ya me siento más. Feliz sola. O sea. Como ya me siento tan. ¿Cómo les puedo decir? Completa. Conmigo. Pues. Si me llego a casar. Qué bueno. Y si no. Pues no. Y si llego a tener hijos. Qué bueno. Y si no. Pues no. O sea. Estoy ya en otro. En otra faceta de mi vida. Que no le doy tanta importancia. A. A esas cosas. Aunque me encantaría. A ver. Cuéntame. Me voy a intentar comer. Yo creo que ya se calentó. Voy a comer aquí con ustedes. Aunque ya saben que me parece lo más raro del mundo. Comer enfrente de las personas. Ay mami ya. Mi mamá. Que ya quiero nietos. ¿Qué tal? Mami ya tienes nieto perruno. Que Stephanie te dé nietos. Ay no. Ya. ¿Qué tal la presión? ¿Ya ven? Qué raro. Wish me luck in 2021. Thank you. I wish everybody luck in 2021. We all need luck in 2021. Aquí tengo mi. Ay les voy a mostrar mi comida de Godeli. Porque la verdad. Hoy se ve muy apetitosa. Miren que rico. Es como papa con pollo y ensalada. Muy rico. ¿Qué iba a decirles? Ya me olvido. Bueno voy a comer. Y los leo. Sí he visto la serie de Glee. Me parece buenísisísima. ¿Conozco Venezuela? Claro que conozco Venezuela. Soy venezolana. Aunque me fui muy chiquita. Y en realidad crecí en Miami. Pero sí conozco. Porque en las vacaciones de verano. Iba a Venezuela con mi papá. Y ahí conocí a Venezuela. Aprovecho. Gracias. Brasil no conozco. Me encantaría conocer. Soy una fan de tuya. Gracias. Te quiero. Yo también. Yes I do speak English. I want to say. Oh. I speak English a lot. You know what's funny? And as I talked to a friend of mine about this the other day. Now I heard the accent. But I was casting for a series in English. For a series in LA. And I found it really interesting. Because I got to the very very end of the casting. Like the final stage. And they told me I had an accent. And I was like from where? And they said you have a Miami accent. So well. I guess. I need to work on my Miami accent. So that I can. Kind of transition into the other market. But yeah. I have a Miami accent. And like the Miami accent is like this. So I didn't think I had one. You know? You know? Mm. 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 Sí. Sí me maquillo todos los días. Bueno. Por lo menos de lunes a viernes. Que es cuando grabo. Y. Por eso. Abrí la otra página que se llama Shine with Scarlet. Y ahí. Si me escriben. Les puedo dar el dato. De lo que uso para desmaquillarme. Y las maquinitas que uso para mi tensión de mi cara. Para no arrugarme. Porque tanto maquillaje todos los días. De verdad. Te destroza la cara. Entonces. Hay una compañía que yo amo. Que he usado desde hace tres años. Que tienen maquinitas perfectas para desmaquillarse. Shine with Scarlet. Métanse ahí. El link está en mi página. Y de verdad. Si son mujeres. O hombres. Lo que sea. Para desmaquillarse. Es lo mejor que hay. No recomiendo otra cosa. Porque eso saca las impurezas desde adentro. Sé que muchas personas ahorita. Disculpen mi promoción. Pero es que amo este producto. Hay muchas personas ahorita. Que me dicen que les está saliendo granitos por la mascarilla. Usen esa máquina. De verdad. No me ha salido ni un granito. Por la mascarilla. Entonces pues. Se los recomiendo. Es raro comer con esta cuchara. Si es muy chiquita. Oye. Oye. ok, en cosita linda se desconectó sí, no traje cubiertos mami, entonces estoy usando el que viene con la cajita en cosita linda casi siempre usé chícharo porque eran dos, entonces me requerían que lo usara porque imagínense, yo tenía textos, o sea, libretos yo con yo, así, y eso es lo que grababan todo el día aquí pues, estoy intentando ir de memoria lo más que pueda, cuando tengo 30 escenas al día, 35 pues sí, en algunas uso chícharo porque pues, está difícil memorizarse tantas escenas y que salgan bien entonces pues ahí voy si tuviera hijos, ¿qué les pondría? me gusta mucho el nombre, pues me gusta mucho el nombre Cristian, me gusta mucho el nombre Sebastián me gusta mucho el nombre para niña yo los tenía anotados pero como ya estoy así de quién sabe cuándo voy a tener hijos entonces pues ya no le pongo tanta importancia he visto más preguntas voy a comer oigan, no he visto Mary Mouser la voy a buscar que me parezco allá ¿te gustaría verme en una serie de Nickelodeon? yo haría una con mucho gusto lo que pasa es que yo creo que batí récord en Nickelodeon porque tenía como 28 años y hacía de una niña de 16 pues ya no me veo tan chiquita ustedes que dicen ya no me veo así de de 16 creo creo espero no sé que sí no, ya estoy más grande aunque me cuido mucho eso no, envejece no hay, pues ni modo, ¿no? tengo muchos besos de Francia te quiero mucho yo también oigan estoy de que quiero de verdad pero es como que cuando termine esta novela que tenga espero un mes dos no más de de descanso quisiera inscribirme en un curso para aprender un idioma ¿cuál me recomiendan? estoy entre italiano francés o portugués ¿qué documental va a hacer Cris? no sabía que estaba haciendo un documental portugués estoy sí, italiano portugués o francés siento que francés es importante porque es como lo hablan mucho allá en Europa pero creo que me llama más la atención portugués o italiano ahí ando estoy todavía no, no hablo francés ni portugués ni italiano empecé a estudiar portugués pero así por duolingo y ya no me acuerdo ni de los colores entonces pues ¿qué te puedo decir? no me acuerdo de nada ¿saben quién está estudiando francés? Michelle está estudiando francés y le va súper bien y lo está estudiando así cuando le pregunté me dijo estoy estudiando por duolingo y por otra app ahí pero siento que lo hablo súper bien siempre voy a hacerlo siempre seré recordada como Vanessa y pues me daría mucho gusto me encantó ese personaje ¡ay! hoy se estrena vencer el desamor pues vean vencer el desamor si hoy se estrena pues véanlo y mándenle mucho cariño a Christian que espero que le vaya súper bien a su personaje ¡qué padre! ¿a qué hora estrena? ¿saben? para decirles ¿qué tal Iggy? mi perrito está cada día más grande a mí me dijeron que iba a ser tamaño mediano ¡mediano! pues no chicos ya no es mediano es enorme y cada día crece más es medio rebelde no les puedo decir que no no se me ha comido nada en la casa pero porque pues lo mando al campamento para que corra y se divierta pero también sale carísimo ya tengo un hijo o sea yo trato a Iggy como si fuera mi hijo y lo mando a su campamento que me sale como una guardería pero él la pasa muy bien es rebelde en el sentido en el que no me hace caso cuando lo llamo o sea si lo llamo al menos que tenga comida en mi mano pues no me hace caso pero si tengo comida hasta se sienta se acuesta es el más feliz haciéndome caso pero es comelón como yo entonces estoy comiendo y quieren montarse a la mesa no saben lo que hizo el otro día lo llevé a una reunión familiar y ahí estábamos todos comiendo tacos ¿no? en el cumpleaños de Omar estábamos todos comiendo tacos de lo más felices y llega Iggy y estaba a la mesa del buffet de los tacos y yo ay que bien se está portando súper bien estaba ahí pidiéndole comida a todo el mundo pero se estaba portando bien no estaba ladrando todo muy bien y de pronto se ha montado a la mesa de los tacos ha tomado impulso y se ha montado a la mesa a comerse los tacos entonces pues no si lo tengo que entrenar todavía porque no no es que hace caso no hace caso y no 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 sí, sí está loquito y ni modo ya lo acepté así como es lo que pasa es que yo tengo una idea de perro de Tobías y Tobías no era un perro Tobías era algo anormal o sea, Tobías dormía todo el día nunca ladraba siempre estaba encima de mí o sea, me hacía caso siempre le decía ven y venía era un perro como anormal o sea, un perro como Tobías yo me lo llevaba hasta el set o sea, porque no ladraba, no hacía nada pero Iggy es escandaloso o sea, Iggy pasa alguien por mi puerta y me ladra o sea, Iggy sí es un perro Tobías era un alien yo creo pero bueno, ahora sí tengo un perro de verdad sí, ahí por ahí leí que mi relación con Isabela pues Isabela es como una hermana igual que Ana Lorena son como mis hermanas y se casó ayer cumplió un año de matrimonio pues qué lindo, qué felicidad de verdad me da tanto gusto que esté con su marido y que estén tan felices de decir, ay por favor métanse a su perfil y vean las fotos tan espectaculares que tiene con su marido es como persona sí sí, como la pareja perfecta tipo Top Models en Francia tiene unas fotos así de high fashion son hermosos los quiero no sé qué contestarle déjame comer estoy gordita ¿te parece? yo no me siento gordita siempre he sido cachetona pero gorda no no creo por lo menos no me siento gorda me siento muy bien le mandaré saludos de tu parte ya no bailo sí bailo lo que pasa es que con pandemia está difícil está difícil ir a una clase de baile con pandemia la verdad eh eh allá va sí pues está difícil no me quiero exponer estoy pensando en comprarme una bici estoy haciendo mis clases funcionales eh con The Gang Fitness que también me encantan les mando besos y más allá de eso pues está difícil salir en pandemia a un gimnasio ahorita no me quiero exponer a enfermarme entonces pues en casita hago ejercicio necesito gafas estoy bien pues sí uso gafas para leer y estas estas palabritas están muy chiquitas si hago sí es por eso pero tampoco es que necesito gafas así de la vida ya va es que estoy leyéndolos pero también ando comiendo ay amo trabajar con Víctor González la verdad no saben qué buen compañero es es un lindo es un profesional siempre llega temprano siempre tiene buena onda siempre tiene buena energía ay no 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 es lo más lindo de verdad es un placer trabajar con con Vic how did a Latina get the name Scarlett um my mom was watching Gone with the Wind and she named me after Scarlett O'Hara Televisa o Telemundo no me van a poner en esta disruptiva de decirles una empresa me encanta trabajar para las dos empresas y obviamente donde haya trabajo donde haya un buen personaje donde haya un buen elenco pues ahí voy a estar sea Telemundo sea Televisa me encantan las dos entonces no quiero cerrarme las puertas con ninguna de las dos empresas porque es trabajo y porque mucho más ahorita que hay que trabajar pues donde Dios me mande seré muy feliz Edwin gracias gracias por decirme que me veo bien de peso pues sí luego por eso hay anorexicas es verdad yo gracias a Dios no estoy insegura pero hay que tener cuidado con lo que dicen en las redes sociales y les hablaré siempre de esto porque ahorita se presta mucho esto de las redes sociales para opinar y decir cosas que no son o para opinar sobre lo que las personas o sea para opinar mal de las personas a través de una cuenta falsa a través de de estas cuentas que que no dan la cara y yo pues a mí me pueden decir lo que quieran no me van a ofender gracias a Dios tengo mi autoestima y y y mi imagen de mí pues bastante clara y bien y no le hago caso a lo que las personas me escriben aunque no les voy a decir que no afecta cuando te escriben cosas feas cuando te escriben cosas que que a cualquiera no les gusta leer entonces pues tengan cuidado con lo que escriben de verdad he leído muchas cosas o sea personas que es mala actriz que este es mal actor que esta está gorda que esta está fea que él es feo que y si no tienen nada bueno que decir de verdad no lo digan no lo digan no no aporta nada bueno ni a ustedes ni a las personas entonces es mejor que no lo digan de verdad tratemos y más en estos tiempos de cuarentena más en estos tiempos que estamos todos encerrados y volviéndonos locos de compartir amor de compartir luz de compartir cosas bonitas de decirle a una persona oye que bonita te ves hoy oye te puedo ayudar en algo oye puedo aportar algo a tu vida y no a a destruirnos o sea de verdad si hay algo que les puedo dejar en este día es que compartan amor porque muchas personas y más ahorita lo necesitan a ver que más mmm si me gustaría hacer un spin-off de de Vanessa me encantaría hacer un spin-off de ¿cómo se llama la novela? oh my gosh se me fue de se me fue bueno de Vanessa y Paulino ¿cómo se me fue? Sin tu mirada ay Dios mío claro que me encantaría hacer un spin-off de Sin tu mirada y me encantaría hacer un spin-off de Tierra de Reyes y me encantaría hacer un spin-off de Médicos también gracias gracias por el buen provecho si ustedes están comiendo pues buen provecho también ya les mostré que ando comiendo estoy comiendo pollo con papa y ensalada pero siempre dejo la ensalada me fascinaría hacer una serie de época wow sería padrísimo hacer una serie de época de verdad si es algo que me gustaría hacer ¿has visto los Juegos Vino Tinto de Argentina? no 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 veo la verdad es que en deporte sí ahí me perdieron lo único que me gusta ver es el básquet y ahorita ganaron los Lakers no ganaron los Heat ya le iba a los Heat porque pues obviamente soy de Miami pero bueno también felicitaciones a todos los Lakers por ahí ¿haría series de Netflix como adolescente? pues si me contratan claro que sí me encanta que los años no pasen en mí o que eso crean si están pasando créanme se está pasando lo ves en tu cuerpo y en tu metabolismo dices oye no es el mismo antes podía comer lo que me daba la gana y tenía hasta cuadritos y ahora yo digo oh oh hay que hacer ejercicio hay que cuidarse hay que comer bien pues sí los años me pasan en vano eso sí les puedo decir no pasan en vano saludos Romy yo también te quiero ay ya que los ando leyendo pero no juventud de vino tesoro ya sé sí me gustaría participar en Mira Quién Baila miren que ya he tenido la oportunidad de hacerlo pero también me han salido proyectos a la vez de actuación y nunca lo he hecho pues porque prefiero actuar que bailar y la verdad para serles sinceros me da un poquito de miedo hacer Mira Quién Baila porque ahí hacen unas cargadas y unas cosas muy peligrosas que si no tienes el entrenamiento y yo no lo he tenido por 10 años te puedes lesionar y yo tengo también pues los tobillos un poco lastimados de que me los he doblado muchas veces tengo muchos ejinces entonces me podría lastimar muy feo entonces sí me da un poco de miedo aunque no lo descartaría mi niño hermoso ya vi tu foto con tu baby está demasiado hermoso te mando besos te mando besos ¿cómo estás? ¡qué emoción! ¡qué emoción! se te extraña aquí ya te extraño acá en el set pero ¡ay! está demasiado hermoso tu bebé me enseñó una foto entonces pues bueno te esperamos aquí pronto de vuelta anyways mis amores ya los voy a dejar gracias por compartir conmigo creo que ya ha sido más de una hora voy a terminar de comer y me voy a cepillar porque ya vamos a empezar a grabar otra vez pero los quiero mucho les deseo todo lo mejor que tengan un bello inicio de semana voy a guardar el live y nada los quiero mucho aquí estaré voy a intentar yo siempre lo digo pero intentaré hacerlos más a menudo cuando tenga un tiempito así entre escenas y gracias por compartir conmigo por comer conmigo por ver así los pedos de pollo galléndose los quiero mucho les mando besos gracias por su apoyo siempre lo aprecio mucho adiós